Hoy en miércoles a la noche me vine a bajar a la vinoteca Me vine a zafar con amigos y con amigos me vine a tomar una fresca Ay por favor no te vayas que después hay más luz Por favor no me vayas por favor Por favor no me vayas por favor Si te gusta la luz que late que hay más No me vayas por favor 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 Yo quiero blue Muchísimas gracias No me vayas por favor No me vayas por favor No me vayas por favor